Ayer mencionábamos que no hay nadie tras las rejas por el derrame, por el infierno ambiental del río Sonora. Me quiero imaginar que tampoco por la participación en estos desastres en las diferentes regiones que has mencionado. Así es, Vicente, pues ni se conocían. De manera triste es lo que podemos nosotros decir. Ahora que tenemos esta información, que parte proviene, Vicente, del Servicio Geológico Mexicano y que ni siquiera se sabían, digamos, de que primero la existencia de estos infiernos ambientales y en segundo tampoco los responsables de estos infiernos ambientales, que son industrias y que también son servidores públicos. Si no hay nadie preso por el asunto del río Sonora, muy tristemente podremos decir menos hay para este tipo de casos que menos se conocen. Es importante arrojar luz sobre esto que está ocurriendo y decíamos son crímenes, Vicente, que ayer lo señalábamos. Esto se asienta en la propia denuncia penal, pues equiparables a la desaparición forzada, equiparables a la aportación ilegal de armas, equiparables a estos delitos de alto impacto, porque vaya que tienen un impacto, decíamos, en la naturaleza, pero también en los bienes y sobre todo, de manera muy grave, en la salud de las personas. México es uno de los países más megadiversos del mundo y decíamos, más que un privilegio es una responsabilidad con la propia humanidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos fallando? Como para que estos empresarios con total impunidad estén obteniendo ganancias estratosféricas, pero a costa de crímenes ambientales y también sanitarios. Entonces, va a ser interesante revisar la fortuna de Germán Larrea, porque no ha sido necesariamente el consentido como lo fue en gobiernos anteriores. Ya le retiraron su licitación por lo del Tren Maya, porque señalaron desde el Grupo México que no iban a terminar al tiempo que quería el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. tuvo que regresar, tengo entendido, dinero de lo que ya se le había dado. Ahora, en este tema de las mineras, corrígeme si estoy equivocado, pero el presidente ha dicho que no se han entregado más concesiones mineras, al menos en este gobierno. No debe ser uno de los más contentos, Germán Larrea, con este gobierno de la 4T, pero definitivamente no es uno de los apapachados. Por eso decía que hay que revisar la fortuna para ver cómo ha caído o no, porque en el 2019 se convirtió en el sector minero en la más importante empresa minera de México 2019. Agregar a lo que señalabas, Vicente, que también tiene que pagar impuestos. Hay que recordar que no estaban pagando impuestos, y sí, sean por miles de millones de pesos los que ha tenido ya que pagar impuestos. Sin embargo, Vicente, es tan poderoso, tan rico este Grupo México, gracias a todo lo que prácticamente se le regaló durante los sexenios anteriores, que no mengua de manera importante la propia riqueza acumulada que tiene. De acuerdo con, todavía, la publicación de Forbes, que ya ves que revisa las fortunas más importantes del mundo, pues aparece él ahí con alrededor de entre 28 mil y 33 mil millones de dólares. Es una fortuna impresionante que ha ido amasando. Claro que ya tiene una situación complicada. Hay información de que dicen que por eso precisamente no se encuentra actualmente en el país este personaje, porque tiene una denuncia penal, bueno, sus filiales, sus empresas en curso, y que, pues sí, tiene que estar pagando impuestos, y sí, no tiene ya derecho de picaporte. Antes en Los Pinos, ahora en Palacio Nacional, se le acabó precisamente esta relación directa con el propio Poder Ejecutivo, y todo indica que también desde Presidencia de la República, pues no están muy contentos con él. Cuando se le canceló este, esta, pues está, que este contrato que se le había dado, porque no iba a tener los trabajos para el tren en tiempo y forma, pues es producto ya de estas marrullerías a las que estaban acostumbrados, firmar contratos en sexenios anteriores, decir que no les, no iban a poder hacerlo en el tiempo ya previsto, por, pretextando cualquier cosa, necesitaban más dinero, necesitaban más financiamiento, etcétera. Es algo que de tajo se cortó en el, en este ejercicio. Y a ver cómo reacciona Germán Larrea con esto de regresar los trenes de pasajeros a México, porque lo hemos platicado en estas mesas de investigación contra líneas sin censura a TV, el presidente ha hecho referencia a una cláusula en los contratos de estas licitaciones de las vías férreas, y bueno, que dice que el gobierno podría echar a andar la red de trenes de pasajeros, y te digo, a ver cómo reacciona este personaje, que ya también sufrió un raspón en el, en el, en el, en las vías del Istmo de Tehuantepec. Sí, y es que ha dicho el presidente incluso, Vicente, que antes de que concluya el actual sexenio, estarán ya sentadas las bases para la red ferroviaria de pasajeros en todo el país. Es dijo, ya le, ya se encargará el siguiente, la siguiente persona que encabece el Poder Ejecutivo, de echar a andar ya operacionalmente la red de tren de pasajeros. Pero antes de que concluya el actual sexenio, el proyecto tendrá que estar terminado, y tendrá en el papel ya que está resuelto. Eso es lo importante. Es decir, antes de que concluya el actual sexenio, se sabrá si es que Germán Larrea le va a entrar, en qué condiciones le entraría, o como dijo el propio presidente, si ustedes no quieren entrarle, está bien, será el Estado mexicano el que eche a andar. Pero antes de que concluya el actual sexenio, se tendrá ya que saber, y el proyecto dejado en el papel por lo menos. Entonces, sí, creo que viene un enfrentamiento todavía que se va a profundizar. Por eso es por lo que ya ha dicho Grupo México, que ya le interesa dialogar, ha dicho que ya está dispuesto a sentarse con el gobierno de la República. Solamente recordar, Vicente, que en un principio dejó Grupo México con la prepotencia que le ha caracterizado, con la impunidad que siempre creyó que iba a tener, dejó de responder los llamados del propio gobierno federal, dejó de acudir a la cita simple y sencillamente porque creía que podía hacerlo, hasta que ahora ya hay una demanda penal de por medio y está saliendo a la luz este tipo de información que nosotros hemos obtenido, decíamos, del Servicio Geológico Mexicano y que da cuenta de las 604 concesiones que le dieron los gobiernos anteriores a Germán Larrea y que gracias a ello construyó este emporio minero. Nada más para cerrar, si bien también Ricardo Salinas Pliego tiene intereses mineros, hay una gran diferencia en el actuar de uno que se ostentaba como amigo del presidente, que formaba parte, no sé si lo siga haciendo, siga siendo parte de este consejo empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, asesor, me refiero al dueño de Electra, de Grupo Salinas, de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que resultó muy mediático, muy participativo en redes, incluso metiendo mano editorial en su televisora contra el caso de los libros del gobierno y un Germán Larrea que, no estoy diciendo que no participe, pero al menos no con su rostro, no con su nombre públicamente, me quiero imaginar que esos intereses se protegen de otra manera más oscura, pero bueno, estamos hablando de dos de los más ricos, de los más millonarios de México que no están contentos porque se les pide que respeten la ley y se les pide que paguen lo que les corresponde en impuestos. Muy importante lo que señalas, Vicente, porque ni siquiera se les ha expropiado algo, se les ha quitado algo, que yo la verdad estaría de acuerdo, pero bueno, ni siquiera ocurrió eso, solamente lo que se les dijo fue que cumplieran la ley y eso ya les molestó, dos estilos distintos. En el caso de Germán Larrea, pues hay que recordar que un personaje muy oscuro, que nunca aparecía, ni fotografía sabía de él y cuando había fotografías prácticamente él hablaba a los medios de comunicación para decirles que no quería que las publicaran y que tenía derecho de uso sobre su imagen, etcétera. Entonces, ahora hay fotografías ya de él porque, bueno, con esta nueva época que estamos viviendo es más difícil para él controlar. Hasta un video, acuérdate, entrando y saliendo del Palacio Nacional hace poco. Hasta hace poco, pero antes de este sexenio no había ni fotos de Germán Larrea. No hay cuentas de él en redes sociales. Es un personaje que siempre se ha mantenido, ha buscado mantenerse en la sombra. Un personaje poderosísimo, pero que no había imágenes de él y no hay algún tipo de expresión pública. Por supuesto, nunca da entrevistas, no hay el registro de alguna entrevista que haya dado algún medio de comunicación, para nada. Decíamos, estilos muy distintos. En el caso de Salinas Pliego, ahí lo vemos con sus abruptos constantes en redes sociales, pues sí, metiéndose, criticando, insultando. Un personaje de otro estilo, para mí los dos reprobables. Y en el caso de Salinas Pliego, pues lo vimos incluso poniendo a su propia televisora en una campaña de desinformación propagandística contra los libros de texto. Pero no menos, dañina es también la acción, en este caso, de Germán Larrea. Germán Larrea que demanda por todo. Germán Larrea que ahora es demandado. Y ya veremos que, pues sí, tiene despachos muy caros que lo estarán defendiendo. Que para él, decíamos, son ligajas los que estará dando, dado a la riqueza que ha acumulado, pero que, pues, estará defendiendo con todo. Sin embargo, también, pues, la propia Semarnat y el gobierno federal tienen muy documentado los crímenes que se le podrían achacar a sus filiales tan solo por lo del río Sonora y lo que resulte. Porque estas 604 concesiones están arrojando que también hay otros crímenes ambientales en otras regiones del país. Pues no quiten el dedo del renglón que nosotros aquí también estamos para hacer eco de las investigaciones que realizan en la revista Contralíneas. Óximo, ¿por qué nos cerramos invitando a la audiencia, como todos los días, a verlos, a escucharlos, a leerlos? Pues muchas gracias, Vicente. La verdad es que disfruto mucho también platicar contigo, estar en este espacio con la audiencia, con el equipo. Y sí, los detalles de lo que aquí les estamos presentando, las investigaciones las encuentran en www.contralinia.com.mx. Ahí tenemos también, a través de nuestras plataformas de YouTube y de Facebook, pues un programa, un noticiero que se transmite de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, Contralínea Periodismo de Investigación, por los canales de YouTube y de Facebook de Contralínea. Y también les invitamos a que nos sigan los lunes, miércoles y viernes en una mesa de análisis a través de estos mismos espacios, llamada Contradebate. Ahí los esperamos lunes, miércoles y viernes. Y por supuesto que les invitamos a que nos sigan aquí, aquí en Contralínea Sin Censura, este espacio que disfrutamos mucho y que tenemos de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, desde estas mismas plataformas y desde los estudios de nuestros compañeros de Sin Censura. Querido Sóximo, nos vemos la próxima semana. Que pasen excelentes... Bueno, ustedes siguen trabajando porque se viene el cierre de la revista. Estaremos al pendiente de lo que publican y que descanses. Pues también para ti, mis buenos deseos, Vicente, para el equipo y por supuesto para la audiencia. Gracias, es Sóximo Camacho hablando con nosotros Sin Censura, corresponsal de la revista Contralínea en esta mesa de investigación y seguimos avanzando porque todos somos...